¿Existe machismo entonces en los tribunales? Como la sociedad, por desgracia no estamos en igualdad. Existe ese machismo en la calle, existe ese machismo en el trabajo, existe el machismo en los tribunales también, por supuesto. Y sí que es cierto que quien está en un juzgo de violencia, por ejemplo, creo que tiene que ser bastante más sensible con ese tema. Por desgracia no ocurre eso, incluso a veces nos encontramos con el caso contrario, que al ser testigos diariamente de procesos judiciales en el ámbito de la violencia de género, cuestionan muchísimo más ese tipo de denuncias, cuestionan muchísimo más a la mujer. Sería muy importante que los jueces y las juezas, incluso secretarios judiciales, fiscales, puedan estar no solo sensibilizados, sino también formados en violencia de género. Desde los tribunales se van reconociendo cada vez más conductas sexistas que hasta ahora no se tenían en cuenta. Algo ya sí que se ha avanzado, sí que es cierto que los tribunales ese tipo de conductas se reconocen, pero también es cierto que muchas veces cuesta que se reconozca. ¿Qué es lo que ves muchas veces en esas mujeres? Ese miedo a veces que tienen a la denuncia. Hay mujeres que tienen que pasar por un proceso, por ejemplo, psicológico, por un tratamiento para darse cuenta de que están siendo víctimas. Y ya posteriormente se tienen que empoderar para poder interponer la denuncia y desde luego que siempre animamos a que lo hagan, aunque también entendemos que cada mujer necesita dar pasos diferentes antes de denunciar. Porque para pasar por un proceso judicial yo creo que sí que tienes que estar bastante fuerte porque se sufre mucho. Hoy en día los jóvenes se controlan mucho dentro de una relación de pareja. Eso es violencia de género, ese control excesivo que se da, que puede dar en una relación de pareja aunque sean menores de edad, es violencia de género. Cuando se da entre menores de edad no se juzga por la ley integral, ni lo juzgan los juzgados de violencia. ¿Qué castigo se daría entonces a ese menor? Pues quiero decir, en el peor de los casos puede tener un internamiento cerrado. ¿Y crees que estos menores pueden llegar a reincidir en un futuro? Yo sí que creo que también se les tienen que dar, no te voy a decir unos cursos, pero sí una educación o por lo menos un seguimiento concreto que vaya dirigido a que esas conductas cambien. Y a decirle, esto como ves es un delito y si lo haces puedes acabar en la cárcel.